La violencia que no cesa sin duda en nuestro país, en el mundo también, por ejemplo en California, estas imágenes que acaba de ver, imágenes violentas que desgraciadamente se repiten todos los días. Lo que acabamos de observar ocurrió la madrugada de ayer en el municipio de Jungampeo, en Michoacán. Un comando armado llegó a un palenque clandestino y disparó en contra de la gente. Un joven de 23 años murió y tres personas más, entre ellos y una mujer, resultaron lesionadas. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron un fuerte operativo en la zona, pero los agresores lograron escapar. Hasta el momento las causas del ataque son inciertas. Ahí mismo en Michoacán, este sábado, murió en el hospital militar el coronel Héctor Miguel Vargas Fungia, como comandante del 65º Batallón de Infantería en Coalcolman. Y junto con sus escoltas, estaba realizando un operativo de reconocimiento la noche del viernes, cuando un grupo de sicarios que viajaba en camionetas con blindaje artesanal conocidas como monstruos, los emboscó en una zona rural. El coronel Vargas fue atropellado por una de estas camionetas, lo que le causó heridas graves y ya no pudo recuperarse. Tras el enfrentamiento, también resultaron heridos uno de sus escoltas y un civil vecino de la zona. Y como le digo, los soldados, desgraciadamente, son los que siguen poniendo a los muertos, mientras los políticos siguen discutiendo si se militariza el país. Aquí la pregunta es quién, quién va a responder por la seguridad en México. Mientras tanto, pues sigue siendo el ejército mexicano y mientras tanto siguen poniendo a los muertos. Y de estos niveles de violencia, pasamos a la impunidad, a la rabia que viven miles de víctimas en México. El sábado, tras seis días de audiencias virtuales, el juez Teódulo Pacheco le concedió el arraigo domiciliario al exdiputado Juan Antonio Vera, presunto autor intelectual del ataque con ácido, a la saxofonista María Elena Ríos en septiembre del 2019. El juez cambió la medida cautelar por problemas de salud del exlegislador, quien ya abandonó el penal de Oaxaca, en donde se encontraba detenido desde el 2020 y ahora usará un brazalete electrónico, en lo que concluye su proceso por feminicidio. A través de sus redes sociales, la saxofonista María Elena denunció que hubo un supuesto pacto de complicidad entre el juez, la defensa y el imputado, y tras una audiencia maquillada, su agresor quedó libre. Y con toda la información, empezando la semana, Cristal Bendíbil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte, muy buenos días, buenos días a todos ustedes. Y bueno, el viernes se llevó a cabo esta manifestación, que llevó por nombre Movilidad Sin Miedo, esto para condenar los accidentes y el despliegue de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. La marcha avanzó por reforma, estuvo encabezada por varias organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, quienes acompañaron a la familia y amigos de Yaretzi Hernández. Yaretzi es esta joven de 18 años, quien lamentablemente murió en el choque de los trenes, que se suscitó hace dos semanas ahí en la línea 3. Esta fue la primera vez que su papá salió a manifestarse tras la tragedia, y esto fue lo que dijo cuando llegó al Zócalo. Yo no quiero hacer hoy un pronunciamiento violento, de descalificación, de agresión, porque eso no me da justicia. Quiero dar la voz a sus compañeros. ¡Chíguenle a su madre en los partidos! ¡Y el PRI y el PRD! ¡Es apartidismo! Eso es justamente lo que yo no vine a hacer. ¡Chíguenle a su madre en los partidos! Eso es justamente lo que yo no vine a hacer, porque entonces el llamado de justicia se contamina, se deteriora y se pierde la esencia de esto. Así hacía el llamado a todos los presentes ahí, sobre todo este grupo que llegó de choque, digamos, a manifestarse, y que desvirtuando de alguna manera, como decía el papá de Yaretsi, aprovechan este momento para hacer esas consignas. Pero bueno, esta marcha se dividió en dos contingentes. Los que protestaron de forma pacífica, como le digo, la familia de Yaretsi, ya veíamos en las imágenes, y estos bloque negro, así llamado, eran unos 20 jóvenes aproximadamente, iban encapuchados y causaron destrozos y actos vandálicos. A pesar de estos destrozos, el gobierno de la Ciudad de México dijo que solo hubo incidentes menores y saldo blanco. Los policías que estuvieron presentes no detuvieron a ninguno de los participantes, solamente trataron de contenerlos, los encapsularon y les quitaron palos y martillos. Los policías que estuvieron presentes no tienen los pinos, eh, eh, esta aquí la trajo. ¡Eh, eh, eh! ¡Es una que se puso a madre! ¡Eh, eh, esta aquí la trajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Es una que se puso a madre! ¡Dala el martillo, guarda el martillo! Guarda el martillo, por favor. ¡Guarda el martillo, por favor! ¡Ya! ¡Tenemos martillos y avanzamos! ¡Dale, dale, 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 dale espacio! ¡Dale, dale espacio! Pero algunos de estos encapuchados que veíamos lograron llegar hasta el Zócalo. Ahí lanzaron petardos y bombas Molotov hacia Palacio Nacional, el cual estaba resguardado con vallas. Después de algunos minutos, los jóvenes se reunieron en el asta de bandera y agredieron a algunos camarógrafos, así como estamos viendo las imágenes. En el polémico caso del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el viernes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dio un mensaje desde la torre de rectoría y así confirmó que la magistrada plagió su tesis. Creo que todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue publicado el 11 de enero de este año, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó. En 1987, como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivel-Mosa. Ante esta grave crisis de reputación que atraviesa la UNAM, el rector hizo una dura crítica, pero creo que no sirve de tanto, de nada quizá. El plagio de una tesis no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Pero después de todas estas calificaciones, dice que el plagio es una conducta reprobable, reconoció que con este caso queda impune y ha generado indignación, insistió en que no pueden retirarle el título a la ministra Yasmín Esquivel, pero dejó abierta la puerta para convocar más adelante a la Comisión de Honor del Consejo Universitario y analizar las alternativas, como verá, el deporte nacional, el aventamiento de bolita y la falta de cataplines de todos para tomar una determinación. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. La rectoría, deposita en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Y ahora nos vamos a otra información, porque vean nada más, las temperaturas en algunas zonas de Groenlandia han sido las más cálidas en mil años. Así lo reveló el coautor de un estudio que, perforando en el hielo, reconstruyó cómo fueron las condiciones climáticas pasadas en el lugar desde el año 1000 después de Cristo hasta el 2011. Durante esta década, la temperatura fue en promedio 1.5 grados centígrados más cálida que en el siglo XX. Recuerde, si se deshielan, los polos van a subir los niveles de agua y muchas tierras que conocemos podrían desaparecer. La pregunta del día en las redes sociales. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Buenos días también a todos ustedes que ya despertaron y están aquí acompañándonos esta mañana de lunes. Les iniciamos con toda la información. Dígame a través de redes sociales, ¿cree que los futbolistas que, ya sabes, saludaron a Dan Augusto López, hicieron proselitismo, ¿dónde va a participar? Pues muy fácil, arroba imágenes, síganos en este momento y sea parte de este equipo. 5 de la mañana con 57, regreso contigo Paco. Muchas gracias. Y bueno, mire el viernes, como lo había anunciado, el presidente López Obrador habló de los avances en la investigación sobre el atentado de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, aunque de avances realmente no hubo tal. Fue más bien fijar su postura al respecto. Dijo que es un asunto de Estado y que están trabajando en la localización de los autores intelectuales. Que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave. Porque imagínense que si hubiese consumado este atentado, si hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de… Estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante. Pero también tiene una connotación política. Es un asunto de Estado. Y estamos buscando llegar autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores. Pero ¿quién fue el que ordenó y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando. Y saber qué propósito. ¿Por qué lo hicieron? No es fácil llegar a los autores intelectuales. Asunto de Estado. Según el propio presidente, alguien dio la orden y alguien pagó para matar a Ciro. Porque esto significa desestabilizar. Esto es sabotaje. Es subversión. El presidente garantizó también que no van a maltratar, ni a torturar a los detenidos para obtener información, pero que debería de buscarse una forma para beneficiarlos procesalmente si aportan datos que lleven con los autores o el autor intelectual. Y, por supuesto, aprovechó para llevar el asunto al terreno de la política. Es que es muy obvio por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena élite. Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 18 pesos con 28 centavos a la compra y 19 pesos con 32 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 54 centavos a la compra y 21 pesos con 27 centavos a la venta. Y mire, la secretaria de Bienestar dio a conocer una serie de sugerencias para dirigirse a las personas con discapacidad. Por ejemplo, sordomudo, sordito, otros diminutivos como este son palabras incorrectas para dirigirse a una persona con discapacidad auditiva, sorda o hipoacústica. En el caso de las personas con discapacidad motriz, no es correcto dirigirse a ellas como minusválido, incapaz, impedido, inválido, lisiado. Bueno, ya sabe usted, todos estos términos que de pronto suelen utilizarse para nada. Están muy mal, muy mal utilizados. Hay que recordar que este año la pensión para las personas con discapacidad permanente asciende a 2.950 pesos bimestrales. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Mire, funcionarios del gobierno de Estados Unidos encontraron otros seis documentos confidenciales en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado del mandatario confirmó que los expedientes corresponden a dos fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Agregó que la búsqueda duró más de 12 horas. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque lo mismo le pasó a Trump. Vamos a ver si los juzgan con la misma tijera. Más allá, mismo en Estados Unidos, también se registró un nuevo tiroteo. En esta ocasión, un sujeto disparó contra los asistentes a un club de baile cerca de Los Ángeles, en Monterrey Park, donde se celebraba el Año Nuevo Lunar. Vea lo que pasó. La policía de Estados Unidos parece haber identificado al sospechoso del tiroteo indiscriminado, en el que murieron 10 personas la noche del sábado, durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Durante la mañana de ayer, agentes tenían rodeada una furgoneta blanca en Torrance, al sur de Los Ángeles y a poco más de 40 kilómetros de Monterrey Park. Hay un sospechoso masculino que huyó de la escena y permanece pendiente hasta este momento. Nuestra descripción muy preliminar ha sido descrita como un hombre asiático y eso es de la escena aquí en Monterrey Park. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco hombres y cinco mujeres en un salón de baile ubicado en la localidad de Monterrey Park, con mayoría de población de origen asiático. Al menos 10 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. El sheriff también describió un segundo incidente cercano a la Alhambra, que tuvo lugar unos 20 minutos después, en el que un hombre asiático armado entró en un estudio de baile, pero fue abordado y desarmado. El hombre se dio a la fuga y no se reportaron heridos. El presidente Joe Biden dijo que sigue de cerca el incidente, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris condenó el ataque desde Florida. Quiero abordar la tragedia de lo que sucedió en mi estado natal en Monterrey Park, California. Un momento de celebración cultural y otra comunidad más ha sido destrozada por la violencia armada sin sentido. El tiroteo de Monterrey Park fue el más mortífero desde la matanza en Ubal de Texas, que dejó 22 muertos en una escuela primaria el 24 de mayo del año pasado. Pues de nueva cuenta, lo que sucedió en Monterrey Park, el sheriff dice que finalmente, trágicamente, se están volviendo normales estos tiroteos. Habla también del arma agresora, un arma que muy probablemente sería ilegal en California, pero que finalmente la puedes comprar en cualquier otro estado y llevártela a California. Ese es el gran debate, ¿no? Incluso quería poner una ley en el Congreso en donde las personas, después de cierto calibre, tendrían que sacar un permiso especial. Pero como bien dice, si no se en Los Ángeles se van a Texas, si no se van a otro estado, la sacan y se regresan. Y volvemos a lo mismo, una comunidad que ya está bastante alterada, que está armada en el país en donde tienes más armas que ciudadanos, es cuestión de un pleito cualquiera, se convierte en un tiroteo porque todos bien armados. Ahora, también creo que debemos un poquito de desviar el debate de las armas hacia los agresores, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Estamos hablando que era la celebración del Año Nuevo Chino y finalmente fue una persona de origen asiático. Es una localidad, Monterrey Park es una localidad específicamente casi de muchos asiáticos, ¿no? Y era una persona de esa misma comunidad, la persona que fue el agresor. Ahora hay que ver qué demonios también traen en la cabeza, ¿no? Muchos de esos agresores. Y cuál es el asunto también de una política de Estado al respecto de la salud mental, ¿no? Porque creo que todos deberíamos de tener un psiquiatra en cualquier país del mundo. Y también está la parte de polarización, recordemos que Donald Trump durante mucho tiempo empezó a generar estos bandos, ¿no? El virus chino, el no sé qué, entonces también vamos a ver cómo esto permea a la sociedad estadounidense en donde fue un solo tiroteo o va a ser el tiroteo provocado por los chinos, tengámosle miedo a los chinos, ¿no? Vamos a ver cómo se va evaluando esto porque sí, como bien dice la sociedad, está muy raro. El agresor, ¿no? Sobre las armas también. Así es, a ver qué pasa. Pero bueno, Paco, también en otros sentidos vamos a Latinoamérica porque la Fiscalía de Colombia detuvo a Margaret Chacón Zúñiga como sospechosa de planear, financiar y definir la logística del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Peixi, ¿se acuerda usted? Cometido en mayo del 2022, la mujer de 42 años fue detenida tras su llegada desde El Salvador, de donde fue expulsada. Con ella suman siete los detenidos por este atentado. Y mire, una terrible noticia para los visitantes turistas de Perú, porque, ¿qué cree? Este país cerró por tiempo indefinido el ingreso a Machu Picchu, alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. Sin duda, un golpe durísimo para Perú. Cierran la ciudadela de Machu Picchu debido a las violentas protestas en Perú. El gobierno anunció el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu. Tuvo que ser suspendido por daños a las vías, presuntamente provocados por manifestantes. El ferrocarril y un policía fallecidos desde principios de diciembre, por lo que el gobierno declaró el estado de emergencia en un tercio de las regiones del país. Imagen. Terrible la noticia. Oigan, ahora nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva destituyó al comandante del ejército, Julio César de Arruda. Así lo anunciaron las Fuerzas Armadas, 13 días después de los ataques a las sedes gubernamentales en Brasilia. Será reemplazado por el general Tomás Ribeiro Paiva, quien se desempeñaba como comandante militar del sureste en Sao Pablo desde el 2021. Sí, mire, durante el fin de semana fueron identificados y velados los cuerpos de los jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas desde Navidad cuando regresaban de Zacatecas a su casa en Colotlán, en Jalisco. Este domingo fueron sepultadas las hermanas Daniela y Viviana, además de su prima Paola en Colotlán, Jalisco. Luego de un par de días donde se les veló en el Centro Social y Deportivo de la Cabecera Municipal, los féretros fueron trasladados al Templo San Luis del Centro de la Ciudad, donde se ofreció una misa para su descanso eterno. Al término de la celebración religiosa, las amigas de las víctimas las despidieron. Entre rabia y enojo y un profundo dolor, hoy nos toca despedirnos de ti, nos quedamos con todas las anécdotas a tu lado, con esas ganas de gozar y vivir la vida como tú siempre lo hiciste, de ser un alma libre y soñadora, pero que en esta vida no se te permitió. Vuela alto, vive, tan alto que nada ni nadie más pueda lastimarte de nuevo. Hasta siempre, mi querida amiga, te amaremos por siempre. Las familias de Daniela, Viviana y Paola agradecieron la solidaridad, empatía y acompañamiento del pueblo de Coloctlán en esta tragedia. Darles las gracias a toda la gente que nos apoyó, que nos ayudó de una manera y de otra. La gente como podía, llegaba con sus cosas, con todo lo que podían. Pues una muestra de cariño y de amor a nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestra identidad. El cortejo fúnebre partió al Panteón de Guadalupe, donde la población de Coloctlán adelantó que seguirán las protestas hacia el gobierno para exigir justicia por las víctimas de la violencia. ¡Que viva se las llevaron y no nos callaremos! ¡Nunca! ¡Que viva Viviana! ¡Viva! ¡Que viva Paola! ¡Viva! ¡Que viva Vivi! ¡Viva! ¡Que el Coloctlán no callará jamás! ¡Nunca! Mientras Daniela, Viviana y Paola fueron sepultadas, el cuerpo recuperado de un masculino en la zona de la desaparición continúa en calidad de desconocido. En la Fiscalía de Justicia de Zacatecas informaron las autoridades. Con información de Omar Hernández, Imagen. Aquí en la Ciudad de México, una joven de 16 años también fue reportada como desaparecida, pero ella fue encontrada con vida, por fortuna, y qué triste tener que decir por fortuna, ¿verdad? Pero bueno, es el México el que nos tocó vivir en estos momentos, y bueno, la encontraron en unos juegos mecánicos abandonados en el Zahualcóyotl, en el Estado de México, pero aquí tenemos el reporte completo de qué fue lo que sucedió con esta joven. Como tres y media, yo creo que tres y media, cuatro de la tarde, como soy un vecino de aquí, me asomé y había varias patrullas y supuestamente vinieron a dejar a una muchacha aquí, que más o menos como una edad de 16 años. Era una muchacha, supuestamente vinieron a tirarla aquí. Mientras la familia de María Ángela Holguín, quien desapareció el pasado 19 de enero en las emisiones del Metro Indios Verdes, cuando su mamá fue al baño, se manifestaban para pedirle ayudar a encontrarla. La menor, de 16 años, fue hallada a 20 kilómetros de distancia en el municipio de Nezahualcóyotl. La menor le acababa de mandar un mensaje a su mamá, diciéndole que se encontraba en el territorio del municipio de Nezahualcóyotl. Posteriormente, la unidad AV19, que perteneciente al tránsito municipal de Nezahualcóyotl, manifiesta que encontró a la menor efectivamente en Avenida 12 y Carmelo Pérez. Refiere la menor que lo único que recuerda es que iba caminando con su mamá en Metro Indios Verdes cuando de repente siente que le pican el brazo y que le jalan su celular, a lo que ella se regresa a ver lo del celular y de repente dice que ella perdió el conocimiento y cuando despierta, despierta en un cuarto oscuro y después aparece en el territorio de aquí del municipio de Nezahualcóyotl. Previo a ello, la mamá de María Ángela denunció que en las cámaras de seguridad del C5 se observa cómo un sujeto se lleva a su hija y que la menor había sentido un piquete de estaciones antes en el metro. En las cámaras sí se ve como una persona se lleva a mi hija de ahí, un hombre, este fue un hombre, no se logra ver su cara, solamente se distingue de espaldas, pero ahora lo que yo exijo es que en los baños hay dos cámaras interiores, una de la parte de la entrada de hombres y otra de la parte de entrada de mujeres y hay una tercera cámara afuera. Así mientras su hija era localizada y valorada, un grupo de activistas que apoyaba a la familia en el metro Indios Verdes tuvieron una confrontación con comerciantes y choferes debido a que no permitían que las unidades salieran. Incluso una de las activistas rompió un cristal de una de las camionetas, por lo que trataron de detenerla para que pagara los daños, pero logró escapar y se retiraron del lugar. En tanto, María Ángela fue llevada a la célula de búsqueda de la Ciudad de México para posteriormente la menor fuera entregada a su núcleo familiar. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y bueno, es que el tema de la protección a mujeres, por ejemplo, en la alcaldía de Iztacalco, gobernada por Armando Quintero, ha perdido credibilidad entre la gente. En redes sociales, la cuenta de Iztacalco dejó como tuit fijado un cartel en el que invita a practicar el activismo para poner fin a la violencia en contra de las mujeres y niñas, pero usuarios recordaron la deficiente protección a la gente tras la tragedia que dejó dos jóvenes fallecidas por esta coladera, ¿recuerda usted? Aquella que estaba destapada y cayeron ahí estas jóvenes ahí en el Palacio de los Deportes. Y bueno, una nueva polémica. Futbolistas y exfutbolistas enviaron mensajes de apoyo a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que usted lo sabe, busca ser candidato a la presidencia por Morena. Hubo polémica, los acusan de hacer campaña política. Oiga, pues perdóneme, esto ya ha pasado un millón de veces, ¿no? En la política de nuestro país, pero al regresar del corte le platicamos los detalles. ¡Gracias! 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 El INE está preparando un informe, le platico, detallado, que dará a conocer en las próximas semanas esto acerca de los impactos que tendrían las reformas planteadas en el llamado Plan B. El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, aseguró que van a presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina si los cambios respetan o no a principios determinados ya en la Constitución. La vía institucional es la única vía válida en democracia para dirimir controversias de este tipo, por lo que el INE habrá de agotar todas las instancias jurídicas a su alcance para garantizar la legalidad, inhibir los impactos negativos de estas reformas para nuestra democracia y para seguir permitiendo que México tenga en el futuro elecciones libres y auténticas. Ayer en la carretera federal Veracruz-Jalapa, un grupo de sicarios acribilló a una familia de cinco integrantes que viajaba a bordo de su camioneta. Durante el ataque, un taxista también murió. Los menores tenían 9 y 12 años de edad. Este sábado murió en un hospital militar el coronel Héctor Miguel Vargas. Realizaba un operativo de reconocimiento junto a sus escoltas la noche del viernes, cuando un grupo de sicarios los emboscó en una zona rural. Un militar y un civil resultaron lesionados. Este fin de semana fueron identificados y velados los cuerpos de Daniela y Viviana Márquez Montoya, así como su prima Paola Vargas Montoya, jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas cuando regresaban a su casa en Colotlán, Jalisco. Sus restos fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en Tepetongo, Zacatecas. En Monterrey Park, California, Estados Unidos, 10 personas murieron y otras 10 resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo ocurrido durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Horas más tarde, el sospechoso del ataque fue encontrado muerto dentro de una camioneta blanca donde se transportaba. Bueno, fin de semana violento en Zacatecas, como también lo vimos en Michoacán, como también lo vimos en Veracruz. El sábado por la noche, un hombre murió por disparo de arma de fuego y tres heridos fueron hospitalizados. Un segundo tiroteo ocurrió en la colonia Barrio Alto, en donde dos hombres murieron. En Fresnillo, dos ocupantes de un taxi fueron asesinados y también en Calera asesinaron a dos hombres. Entonces, ayer en el municipio de Guadalupe, varios sujetos armados irrumpieron en un partido de béisbol y dispararon en contra de un jugador. Salvó la vida, pero está muy grave. Imaginen nada más de todo lo que le estamos hablando, todo lo que pasa en un fin de semana. En Morelos fueron encontrados sin vida Nicéforo Flores, regidor del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, y Uriel Mejía, excandidato del PRD a ese municipio. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el 10 de enero. Los localizaron dentro de una construcción en una comunidad del municipio de Jojutla. Ambas víctimas tenían signos de violencia, además de estar en avanzado estado de descomposición. Los identificaron por medio de las huellas dactilares. En Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal marcaron en el alto a un chofer de una camioneta, pero no hizo caso. Entonces, lo empezaron a perseguir. Hubo intercambio de disparos. Los delincuentes perdieron el control de la unidad y volcaron. Al darles alcance, descubrieron que llevaban secuestrados a cinco hombres que sacaron de un centro de rehabilitación de adicciones en San Luis Potosí. Dos secuestradores fueron detenidos y otros dos lograron huir. Nos vamos hasta Naucalpan, en el Estado de México. Fue detenido un conductor de transporte público, identificado como Enrique N., quien probablemente estaba involucrado en un accidente vial en donde perdió la vida un motociclista, ¿se acuerda? Las imágenes del accidente fueron grabadas por cámaras de seguridad y muestran cuando el motociclista chocó en la parte trasera del camión de pasajeros, cuyo conductor, en lugar de bajarse auxiliar, se fue del lugar de los hechos. Y mire, la Sedena dio a conocer los decomisos y las detenciones que han hecho en el país durante los últimos cuatro años. Según el informe Operaciones contra el Narcotráfico, el 2022 fueron asegurados más de 77 millones 200 mil dólares, esto en distintas acciones contra el narcotráfico. Esta cifra representa el 74% del total de dólares asegurados en lo que va de la presente administración, en la cual han asegurado más de 104 millones 300 mil dólares. También en el periodo que lleva gobernando el presidente López Obrador, tenemos que han asegurado más de 492 toneladas de marihuana y 45 toneladas de cocaína. De igual forma, han decomisado más de 15 mil armas largas, 8 mil cortas y poco más de 2 mil granadas. Coches, aeronaves, embarcaciones, como lo estamos viendo aquí en pantalla, también figuran ahí, también han sido decomisados al narcotráfico. Por todo esto, más de 29 mil presuntos delincuentes han sido detenidos en lo que va de la presente administración. Y la Fiscalía General de la República logró que en Tamaulipas, un juez federal de control, vinculará a proceso a 10 presuntos integrantes del cártel del noreste, detenidos en tres diferentes operativos, porque presuntamente participaron en los delitos de deportación de arma de fuego, posesión simple de marihuana y posesión de marihuana con fines de comercio. A las 6 de la mañana con 39 minutos, seguimos aquí en vivo para que participe nuestra pregunta del día. ¿Cree que los futbolistas que saludaron a Adán Augusto López hicieron proselitismo? ¿Qué dicen los mexicanos hasta este momento? Pues mire, 89% dice que sí, 11% dice que no. Arroba imagen sea, son nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, ahí va a encontrar la pregunta, ahí puede participar y por supuesto, pues ahí está el pendiente de la información todo el día. Y mire lo que le voy a contar, luego de la polémica mundial por la separación de Shakira y Piqué, muchos se han pronunciado a favor y en contra de ambos, ¿no? En Aguascalientes, los dueños de un restaurante también se unieron a la tendencia y mostraron ser Team Shakira de esta manera, cheque usted. El restaurante Casa Corazón, en Aguascalientes, aprovechó el momento y se sumó a la tendencia, colocando una lona con la cara de la expareja de Shakira, Gerard Piqué, para que la gente pegue su chicle en su rostro. Con la leyenda Salpique, su chicle aquí, se invita a que se coloque el chicle masticado en la cara del exfutbolista, quien le fue infiel a Shakira, con Clara Chía. La fotografía de la pancarta se hizo viral en redes sociales. Los dueños del lugar no quieren conceder entrevistas a los medios de comunicación, sin embargo, señalan que es una manera de atraer las miradas de la gente hacia el establecimiento. Pues Piqué realmente no ha dicho nada negativo de ella, digo, también se pasó de lanza, pero si lo analizas, Piqué es el amante de Shakira, güey. Está chido, está chido que se haga una comunidad del chisme que se hace a nivel internet. La figura de la mujer ya empieza a tomar una forma con muchísimo más importancia, poder y relevancia en todo lo que dice. Sí es muy cierto que luego cuando una mujer expresa lo que siente, se ve como algo minimizado. Y bueno, pues Piqué es un macho privilegiado, entonces, ¿qué podemos decir, no? Está padre que saquen beneficios de ahí, ¿no? Pues si les gusta, mira, a mí no estoy como ni del lado de Shakira ni del lado de Piqué, se me hace como muy cool que Shakira haya hecho su canción. Le está dando mucha importancia, algo que a lo mejor no debería. Esta no es la primera vez que el restaurante ubicado en la zona centro de Aguascalientes coloca este tipo de pancartas. También lo hicieron con Donald Trump y Sarita. Pero Piqué es quien ha tenido más éxito. Con información de Carla Méndez, Imagen. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar le vamos a mostrar el mural que realizaron en un parque de Guadalajara, Jalisco, en honor de Katia Echa Zarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Así que no le cambie porque esto es Imagen Noticias, le tenemos mucho más. Ya volvemos. Muy cerca de la prepa 5 en Guadalajara, en Jalisco, se encuentra un mural en honor a Katia Echa Zarreta. ¿Se acuerda? La primera mujer mexicana en viajar al espacio. Este es el homenaje que le realizaron. La rehabilitación de un parque en Guadalajara, Jalisco, sirvió para rendir homenaje a Katia Echa Zarreta, la primera mujer de México en viajar al espacio, quien quedó inmortalizada en un mural donde niños y jóvenes se inspiran en cumplir sus sueños. Para que tengan metas a futuro y decir, yo quiero verme ahí más adelante, quiero crecer y ser como esa persona de admirarse, y más que es mujer, bueno, yo por ejemplo que soy madre, familia, mujer, y el ver así a una persona pues dice esto, ay, qué padre, ¿no? Es de admirarse, de orgullo por ser mujer. La verdad es que me da mucho gusto que ya estén exponiendo este tipo de cosas a los jóvenes, porque aparte mejora no solo la exposición de estos temas, sino a la vista, porque antes sí se veía algo ya desgastado todo este lugar, y pues me da mucho gusto que lo hayan mejorado y que pues lo hayan hecho con este tipo de cosas, exponiendo este tipo de temas. Y pues que nos podamos dar cuenta de quiénes son y pues que hagan este tipo de murales, pues creo que primero sirve pues para que los reconozcamos y pues la labor que hacen, que no es nada fácil. Qué padre que promuevan pues en sus dibujos como cultura, que sea la cultura. Entonces me parece muy bien. El parque ubicado en la colonia Urbaneta, en la capital Tapatía, está cerca de la Prepa 5, una de las de mayor tradición, por lo que las autoridades del plantel piden mayor vigilancia en el lugar para evitar que un espacio público rescatado termine siendo escenario de hechos de violencia. Todos sigamos cuidando un bien público que es para el bien de todos, y sobre todo como está pensado originalmente, usted lo dijo, para los niños, los adolescentes, por eso ya le pusieron sus juegos ahí para que se diviertan, un mural para que se eduquen y bueno, pues que siga habiendo buenos ejemplos y que la educación, la buena educación, preserve los bienes públicos. Para Imagen, Carla Méndez. Seis de la mañana ya con 48, 49 minutos en este momento, gracias por despertar con nosotros, a los que apenas se están levantando, pues ya tómese su café, póngase al día y quédese aquí bien informado. Hoy vamos a amanecer en un lugar bien bonito, fíjese, ahí va a aparecer en pantalla para que me acompañe, mire nada más, es el Jardín Cenea de Querétaro, ¿qué tal? Situado en el corazón de la ciudad, es un lugar muy colorido y también muy concurrido junto con la Plaza de Armas, es el Jardín Cenea, es el mayor centro de atracción popular de la capital queretana. ¿Han ido, muchachos? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Los voy a invitar, pero ustedes invitan los celotes, los esquites. Yo los llevo, ustedes me invitan los esquites. Es elote en vaso. Es elote en vaso, diríamos, en San Luis. Gracias también a mis tuiteros madrugadores que nos comparten fotografías cada vez más bonitas. Miren, mi querido David Becerril nos manda esta foto, dice, excelente día, saludos cordiales a todos desde Puente, Chiapas. David anda por todo el país y siempre nos manda fotos. Bien bonitas, gracias, David. Tenemos otra imagen. A ver, ahí va, es de Gonzalo Sánchez y dice, así amanecen a Mecameca. Muchísimas gracias, saludos, Gonzalo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la foto? Un momento. Pues siguen mandando amaneceres a través de arroba imagen, sea en Twitter, hashtag amanece y nos dice dónde tomaron esa fotografía. Y mire, ahora le voy a contar que aquí en la Ciudad de México, el zoológico de Chapultepec ya exhibe a nuevos habitantes. Se trata de un tigre, 10 monos araña y 4 primates de la especie papión sagrado. Estos ejemplares fueron rescatados de albergues irregulares o de que los fueran a vender ilegalmente. También hay un grupo de grandes felinos rescatados del santuario, ¿se acuerda? De Black Jaguar White Tiger. Y estos ya se encuentran en proceso de adaptación. Y ahí los estamos viendo. Están muy, pero muy bonitos, Paco. Vamos ahora con este tema que sigue siendo noticia en nuestro país, lamentablemente, porque son más de 100 mil los desaparecidos en México, ya casi 110 mil. Nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones. Estas son las ausencias y en esta sección le ponemos nombre y rostro a este grave problema que enfrentamos. Vamos a conocer ahora el caso de Brenda. Que donde quiera que esté, que regrese. Me está viendo que regrese, que regrese a su casa porque estamos muy preocupados por ella. Que nos preocupa porque sabe que ella tiene que tomar su medicamento y que yo necesito que ella esté aquí. No voy a poder estar tranquila hasta que ella esté en su casa. Han pasado 17 días de la ausencia de Brenda Michelle. 17 días de no tener información sobre su paradero. Lo único que se sabe de ella es que tiene una enfermedad mental que puede poner en riesgo su vida. A ella le dijeron que tiene trastorno mental moderado con crisis de agresión. Es muy agresiva. Se ataca a las personas, ya sea a sus familiares o a quien algo que a ella le moleste, le diga. Ella está tomando medicamento. Brenda Michelle salió de su hogar violando la chapa de la puerta. No ha sido la primera vez que se fugó de su domicilio, donde tiene que ser encerrada por su trastorno. Un trastorno que no quiso ser atendido en hospitales de la Ciudad de México. Una doctora me dijo que sí, tenía que ser internada por su estado y por seguridad tanto de nosotros como de ellos, porque ya consecutivamente había atacado a sus hermanos. Entonces, de ahí no había camas. Me mandaron al Adolfo Nieto y en Adolfo Nieto me dijeron que no, que no la podían internar porque ella no iba temblando. Entonces, yo les decía que, pues, ¿cómo le iba a hacer si yo tenía que salir a trabajar? Y ella no podía, yo no podía cuidar a las 24 horas. Sus hermanos estudian. Entonces, me dijeron que, pues, que le hiciera como pudiera o quisiera. Nos encontramos en la Colonia Prensa Nacional del municipio de Tlalnepantla, donde el pasado 7 de enero del presente año, Brenda Michelle desapareció de su hogar, salió sin rumbo conocido. Lo más sorprendente de este caso es que, a pesar de que en esta calle El Sol de México y también la calle de Excélsior, hay cámaras de seguridad, los vecinos no quieren cooperar con las imágenes. No, no, este... Pues unos me comentan que no sirven sus cámaras, que tienen meses sin que sirvan. Solamente fue un local el que, este... Ahora sí que, por la presión de la fiscalía, aceptó, pero, pues, a varios vecinos que tienen cámaras privadas, he pedido el apoyo y no me han dado el apoyo. La búsqueda de Brenda Michelle ha movilizado a Yamela Azucena por las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo Amadero e Iztapalapa, y en las colonias Cuitláhuac, Prensa Nacional, Vallejo, Los Reyes y Zacala, donde reparte y pega en postes y paredes la ficha de desaparición de la joven, mientras las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esperan sentados información de su paradero. Que ellos siguen investigando, que ya, este... Ya se mandó un oficio a las cámaras de C5 y, pues, contestaron que no hay cámaras aquí y, este... Y que, pues, ellos van a seguir investigando y que, pues, cualquier cosa que yo sepa, yo les avise que siguen en contacto con Locatel, pero yo, este... Pues, trato de ir, este... Las veces que yo pueda para ver que han sabido y, pues, hasta ahorita, nada. Si usted tiene información sobre el paradero de Brenda Michelle Contreras Labra, comuníquese al teléfono 889-02940. Recuerde que su vida corre peligro ante la falta de su medicamento y falta de atención especializada. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Desgraciadamente, imágenes violentas, imágenes que se vuelven parte de la realidad, imágenes a las que nos vamos acostumbrando, que se normalizan, que es el peor de los casos, el peor de los escenarios. Lo que acabamos de observar ocurrió la madrugada de ayer en el municipio de Jungapeo, en Michoacán. Un comando armado llegó a un palenque clandestino y disparó en contra de la gente. Murió un joven de 23 años. Tres personas más están lesionadas, entre ellas una mujer. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron un fuerte operativo en la zona, pero estos infelices lograron escapar. Hasta el momento, las causas del ataque son inciertas. También en Michoacán murió este sábado en un hospital el coronel Héctor Miguel Vargas, comandante del 65º Batallón de Infantería en Cualcolman. Junto con sus escoltas, realizaba un operativo de reconocimiento la noche del viernes, cuando un grupo de sicarios que viajaban en camionetas con blindaje artesanal conocidas como monstruos, los emboscó en una zona rural. El coronel Vargas fue atropellado por una de estas camionetas, lo que le causó muy graves heridas. Ya no pudo recuperarse. También resultaron heridos unos de sus escoltas y un civil vecino de la zona. De estos niveles de violencia, pasamos a la impunidad, a la rabia que viven miles de víctimas en México. El sábado, tras seis días de audiencias virtuales, el juez Teódulo Pacheco le concedió el arraigo domiciliario al exdiputado Juan Antonio Vera, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos en septiembre del 2019. El juez cambió la medida cautelar por problemas de salud de este infeliz, quien ya abandonó el penal de Oaxaca, en donde se encontraba detenido desde el 2020, y ahora va a usar un brazalete electrónico en lo que concluye su proceso por feminicidio. A través de las redes sociales, la saxofonista María Elena denunció que hubo un supuesto pacto de complicidad entre el juez, la defensa y el imputado, tras una audiencia maquillada para quedar libre su agresor. Es más, en alguna entrevista, dice la propia María Elena, que parece que hizo mal en sobrevivir. Mire, el viernes se llevó a cabo una manifestación denominada Movilidad Sin Miedo para condenar los accidentes y el despliegue de la Guardia Nacional en el metro. La marcha avanzó por reforma y estuvo encabezada por varias organizaciones civiles como Amnistía Internacional, quienes acompañaron a la familia y amigos de Yaretsi Hernández, la joven de 18 años que murió en el choque de trenes hace dos semanas en la línea 3. Esta fue la primera vez que su papá salió a manifestarse tras la tragedia y esto fue lo que dijo tras llegar al Zócalo y cómo lo interrumpieron. Yo no quiero hacer hoy un pronunciamiento violento, de descalificación, de agresión, porque eso no me da justicia. Quiero dar la voz a sus compañeros. ¡Chínguele a su madre en los partidos! ¡Y el PRI y el PRD! ¡Es el partidismo! Eso es justamente lo que yo no vine a hacer. ¡Chínguele a su madre en los partidos! Eso es justamente lo que yo no vine a hacer, porque entonces el llamado de justicia se contamina, se deteriora y se pierde la esencia de esto. Ahí lo pudimos apreciar, la marcha se dividió en dos contingentes, los que protestaron de manera pacífica, entre ellos estaba ahí el papá, la familia completa de Yaretsi, como ya veíamos en las imágenes, y por el otro lado están los integrantes de este llamado bloque negro. Eran aproximadamente unos 20 jóvenes que iban encapuchados y que causaron destrozos y actos vandálicos. Y pese a los destrozos, el gobierno de la Ciudad de México informó que solamente hubo incidentes menores y lo reportó como un saldo blanco después de esta manifestación. Los policías que estuvieron ahí presentes no detuvieron a ninguno de los que estaban ahí cometiendo estos actos vandálicos, solamente trataron de contenerlos, los encapsularon y les quitaron palos y martillos. Queridos maestros, los responsables del policías de LA Ciudad de México. ¡Guarda el martillo, por favor! ¡Ya! ¡No me tenemos martillo, no me dejas! ¡Vámonos de allá! ¡Pero dales espacio! ¡Dales espacio! ¡No más tramos martillo, no más tramos! ¡Policía! ¡Idiota! ¡También a ti te explotan! Sin embargo, algunos de estos personajes que veíamos encapuchados lograron llegar hasta el Zócalo. Ahí lanzaron petardos, bombas Molotov hacia Palacio Nacional, el cual, por cierto, estaba resguardado con vallas. Después de algunos minutos, los jóvenes se reunieron en el Asta La Bandera y agredieron a algunos camarógrafos. Todo indica que la línea 2 del Mexicable entrará en operación en marzo y será la más extensa en su tipo, con 8.4 kilómetros. Va a permitir, mire, la conexión entre Ecatepec, Tlalnepantla y la Ciudad de México. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, puntualizó que constará de siete estaciones. Va a permitir la interconexión con el cablebus y el metrobús en la terminal Indios Verdes del Metro. A través de un video, el gobernador agradeció a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el trabajo que se realiza de manera coordinada y que permite mejorar la movilidad de los habitantes de esa zona del Estado de México. Y en más información, mire, el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a enfrentar nuevos retos para las elecciones del próximo año, donde habrán de elegirse alcaldes, diputados locales y jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque aseguran que no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar ese ejercicio electoral. El Instituto Electoral de la Ciudad de México no tiene recursos para mandar a hacer las actas y boletas para la elección del 2024, año en que la Ciudad de México elegirá alcaldes, diputados locales y jefe de gobierno. Y tampoco cuentan con recursos para adquirir 5.000 canceles, que son la estructura donde el ciudadano emite su voto. Así lo expresó a imagen el consejero del ISM, Mauricio Huesca. Hoy por hoy no tenemos la garantía de tener los materiales electorales para estas 13.000 casillas, porque nos faltan 5.000 canceles y portafolios para poder llevar toda esta documentación. ¿Qué pasa si nos dice el gobierno, sabes qué, eso mándalo al siguiente año? Bueno, el siguiente año tendremos un proceso electoral federal en el cual habrá renovación de presidencia de la República, senaduría y diputaciones y habrá cerca de 17 procesos electorales locales adicionales. ¿Qué pasa cuando los productores o los proveedores de estos servicios son 4 o 5 personas o empresas importantes? Pues no se dan la capacidad y el abasto para administrar este tipo de materiales a todos. El consejero Huesca afirmó que solo si la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México autoriza una ampliación presupuestal de 110 millones de pesos que el instituto ya solicitó, podrán realizar esas compras. Y dio a conocer que en el segundo semestre del 2023, el ISM necesita contratar alrededor de 200 personas para detectar si se presenta violencia política de género, entrega ilegal de programas sociales o actos anticipados de pre-campaña, toda vez que las pre-campañas empiezan hasta diciembre de este año. Y expresó que el ISM no tiene recursos para contratar a este personal y estaría en riesgo la equidad de la contienda. Puede haber violaciones al principio de equidad en la contienda porque no tengamos las condiciones necesarias para poder dar un manotazo a tiempo y decirles, señoras, señores, candidatas, candidatos, aspirantes, partidos políticos, dejen de hacer esta situación, servidores públicos, no se puede entregar estos materiales o estos programas sociales y suspéndase de inmediato a partir de procedimientos reglados. ¿Por qué? Porque no tendremos las condiciones materiales para poder llevar a cabo el desahogo de todo este tipo de quejas. Huesca recordó que el Congreso de la Ciudad de México le asignó al ISM un presupuesto de 1.258.736.000 pesos, que son 321 millones menos de los que solicitaron para cumplir con todas sus tareas. Por lo que solo si Finanzas les otorga una ampliación presupuestal de 110 millones de pesos, podrán cumplir con todas sus obligaciones. Para Imagen Informó, Georgina Olson. Y bueno, sigue la controversia en torno a la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel. El rector habló sobre el caso el viernes, aunque para fines prácticos no sirvió para nada, para conocer el destino del título de la ministra. Le cuento los detalles, por supuesto, al volver de la pausa. No se vaya, esto es Imagen Noticias. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid en España. Y justo en la línea telefónica, saludo a Adriana Vega Vázquez, que es la secretaria de Turismo de Querétaro. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy emocionada de este espacio que me brindas. Muchas gracias. Pues bueno, contentos por supuesto, Adriana, porque sin duda yo creo que hubo varios estados que destacaron allá en el pabellón de México. Uno de ellos fue sin duda Querétaro, que es una estrella que va en ascenso en materia turística. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvieron? Gracias Paco. Efectivamente, obviamente uno de los grandes resultados que tuvimos es, por supuesto, formalizar la adhesión con la Organización Mundial del Turismo, la OMT, como un miembro afiliado. Nos traemos dos premios de excelencia turística con los proyectos del Camino de San Junípero Serra y el Turismo Huelmes para Pequisquiapan. Y desde luego, la firma de convenio con Azicotur, que precisamente es para desarrollar este camino iniciático al Camino de Santiago en México. Obviamente este proyecto busca este valor que hay que darle al patrimonio cultural, religioso e histórico, que nos da toda la identidad a los querétanos, entre muchos otros. Oye Adriana, la verdad es que la gente, yo creo que le cuesta dimensionar, si no estuvieron ahí, lo importante que es destacar en una feria de este tamaño. O sea, estuvo todo el mundo, prácticamente todo el mundo, y de verdad que ustedes tuvieron una participación verdaderamente importante. Se habló mucho de Querétaro en general, de los viñedos, se habló de Peña de Bernal, se habló también, por supuesto, de Querétaro Capital, de la Sierra de Querétaro. La verdad es que se habló de Querétaro en un espacio que es gigantesco, que la verdad es que a la gente le cuesta trabajo dimensionar. Es como unos 25 veces el tianguis turístico de México, ¿no? Exactamente, es inmenso, está todo el mundo. Y efectivamente que haya sonado Querétaro, me parece que hoy vamos a la vanguardia, es un lujo, el trabajo que está haciendo nuestro gobernador Mauricio Curi, definitivamente está resonando, y qué padre que esté resonando entre todos los queretanos y fuera de los queretanos. Obviamente, algo que nos llama mucho la atención es que las universidades quisieron hacer un intercambio para empezar a trabajar de manera conjunta en la formación de profesionales en el sector turístico. Pero, obviamente, compartir este conocimiento para nosotros es increíble porque promover el intercambio de estudiantes y profesionales, por supuesto que nos enriquece a las dos partes, ¿no? Es, la verdad, una oportunidad enorme. Y en el conjunto que estamos haciendo con la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía para detonar la gastronomía queretana y sus raíces, es enorme, ¿no? Oye, Adriana, además de destacar, fueron 17 secretarios de turismo de nuestro país, estuvo también Miguel Torruco, y creo que no hubo distinción de ningún tipo de partido, la verdad es que los vi a todos trabajando, vi a Miguel también trabajando en favor de todos los estados, y también a todos los secretarios tratando de ayudarse entre unos y otros, ¿no? Es correcto, y ahorita es padrísimo que menciones eso, Paco, porque creo que hoy todos traemos el chip de trabajar por México. Nadie estamos queriendo hacer un trabajo individual o queriendo hacer un trabajo de competencia entre nosotros mismos, al contrario, me parece que la idea, y así lo entendemos todos, y así lo estamos trabajando, es trabajar por México y para México. Oye, además de todo, creo que es momento de aprovecharlo, ¿no? No solo, por ejemplo, en uno de los discursos de Pedro Sánchez, el presidente de España, que hablaba del 2.7% adicional del Producto Interno Bruto de España, sino que también sabemos que va a ser quizá el principal ingreso de dólares en nuestro país de divisas, el turismo en México, así que hay que entrarle y hay que darle, ¿no? Exactamente, hay que entrarle con todo, hay que ver con quiénes todos nos presentamos para mostrar la riqueza que tenemos, armar nuevos itinerarios, mostrar los productos que tenemos, la cultura, la tradición, y desde luego, enaltecerla aún más. Pues, Adriana, te agradezco mucho a la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega, que hayas estado con nosotros y felicidades por la gestión por allá. Paco, es un tipazo, te mando un abrazo enorme. Igualmente. Estoy muy bien, saludos. Igualmente, gracias, Adriana. Y mire, ¿en qué va el polémico caso del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? No hay ni renuncia, ni tampoco hay nada que pase al interior de la Corte, ni tampoco pasa nada en la UNAM, o sea, no hay ninguna declaración, ninguna explicación. ¿Cómo le podríamos hacer para ya dar por sentado o por superado el tema? Que hubiera una declaración, no va a haber ninguna declaración, que hubiera una disculpa pública, debe haber una licencia, debe haber una renuncia. La realidad de las cosas es que parece que nadie tiene los suficientes pantalones para tomar una determinación, para bien o para mal. El viernes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dio un mensaje desde la Torre de Rectoría y así confirmó que sí se plagió la tesis, ya lo dice el rector. Creo que todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue publicado el 11 de enero de este año, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó. En 1987, como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivelmosa. Ante esta grave crisis de reputación que atraviesa la UNAM, el rector hizo una dura crítica que sirve para nada, para lo mismo. El plagio de una tesis no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes esmeran en cumplir con este requisito académico. Y a pesar de que calificó el plagio como una conducta reprobable y reconoció que este caso pueda que quede impune, ha generado indignación, insistió en que no pueden retirarle el título a la ministra, es la realidad a Yasmín Esquivel, pero sí dejó abierta la puerta para convocar más adelante a la Comisión de Honor del Consejo Universitario y analizar alternativas. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. La rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Vamos ahora a Yucatán porque mire, ahí la representación estatal de la Cámara Nacional de Comercio en pequeño reconoce que hay escasez de carne, de pollo, esto debido a un brote de gripe aviar en la entidad. El precio del pollo se ha elevado bastante, vea nada más. Yucatán ya resiente el problema de la gripe aviar con el alza del precio del huevo. Debido a los contagios, se reporta desabasto, por lo que en supermercados limitan la venta a cuatro rejillas por cliente. Autoridades señalan que Yucatán es uno de los principales afectados por los contagios de gripe aviar, razón por la cual el precio de ese producto se ha elevado considerablemente. Para empezar, Yucatán es uno de los lugares con más contagios de gripe aviar. Debido a esto, se ha presentado una gran escasez de huevo y esto va a provocar que haya un incremento. El precio del huevo en Yucatán pasó de unos 42 pesos el kilo hasta los 58 pesos, mientras que la rejilla del huevo pasó de unos 70 pesos hasta los casi 90. 55 es el que lo está dando más barato y muchas tienditas de la esquina no están comercializando. ¿Por qué? Porque sus proveedores no están surtiendo lo suficiente para que no se dan abasto. Por su parte, los vendedores del mercado y pequeños comercios señalan que el incremento del huevo seguirá en las próximas semanas. La verdad, pues sí, ellos mataron no sé cuántos millones de animales, y entonces ahorita están repoblando todavía. Pero ya como entre un mes ya debe de normalizarse todo porque ahorita pues están chicos los huevos, ¿no? Las amas de casa son las principales afectadas. Señalan que de ser un producto de la canasta básica ahora pasó a ser un alimento de lujo. Lo he detectado, ha subido mucho el huevo. La gente ya vio que la economía ahorita va a ser la tienda el huevo está 4, 3, 50. en vez que baje está aumentando. La mayor parte sí se afecta porque la verdad todo está caro y luego un poco menos de dinero tenemos. No podemos ganar mucho dinero porque todo ya subió. Se espera que hasta el mes de marzo la situación se normalice y el huevo comience a bajar siempre y cuando la gripe aviar se controle y ya no afecte a más granjas. Con imágenes de Ángel Novello para Imagen informó Flor Castillo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que permite que las computadoras realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje, razonamiento o toma de decisiones. Pero, ¿cómo podríamos entenderlo de una forma más sencilla? Quizá comparándolo con un niño que aprende a reconocer objetos. Al principio reconoce un objeto a la vez, pero a medida que aprende puede reconocer varios objetos al mismo tiempo y además aprender a reconocer objetos similares. Así es como funciona la inteligencia artificial. Una vez que el sistema ha sido entrenado puede reconocer patrones y tomar decisiones basadas en esos patrones, algo que hoy utilizamos en el reconocimiento de voz, en los asistentes virtuales, hasta el análisis de los datos en la medicina, seguridad e industria automotriz. Una tecnología que tiene el potencial de mejorar significativamente la vida de las personas y resolver problemas complejos. ¿Qué opinan de lo anterior? Quizá nada sorprendente, ¿no? De no ser porque se trata de una conversación que tuve anoche en tiempo real con ChatGPT durante una entrevista que le hice para hablar sobre esta herramienta que está causando sensación por su capacidad de razonamiento y respuesta en diversas áreas, con temas que van desde tareas estudiantiles hasta verdaderos debates filosóficos o científicos con expertos. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza técnicas avanzadas de aprendizaje automático para generar textos de forma automática, tiene la capacidad de comprender el contexto y el tono de la comunicación generando respuestas coherentes y naturales que pueden ser útiles para la atención al cliente o para contenido si quieres ahorrar tiempo. Esto, por cierto, también me lo dijo la computadora. Pero bueno, entonces le pregunté su opinión acerca de lo que opinaba de que están utilizando su herramienta para plagios, tareas escolares y otro tipo de contenidos ilegales y esto fue lo que me respondió. Como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de tener opiniones o juicios, sin embargo, es importante mencionar que el plagio es una conducta inaceptable y va en contra de las normas éticas ilegales. Además, la información puede contener errores o información desactualizada y debe usarse como complemento y no como solución. Entonces, ¿qué opinan? Así es como está funcionando la inteligencia artificial hoy en día. Paco, aquí traigo la conversación que tuve, la imprimí, una conversación como de cinco minutos, es impresionante, parece que estás hablando con un humano, pero en realidad es una computadora que está respondiendo e incluso te pones a bromear con ella y te contesta las bromas. ¿Y qué te dice? A ver, es que, por ejemplo, le pregunté cómo explicaba esto, fue la reseña que saqué y al final me dice, mira, me alegro haberte sido de ayuda, si necesitas algo más, no dudes en preguntar, estoy aquí para ayudarte en lo que necesitas, buena suerte con el noticiario y que tengan un buen día todos. Y buena suerte, en el 2030 voy a matarte. Imagínate nada más, ¿qué tal? En el 2030 voy a acabar con tu vida mientras estés durmiendo. Y le puedes preguntar de todo tipo, incluso ya hay expertos que están haciendo debates, le están poniendo a prueba en filosofía, en arquitectura, en medicina y su capacidad de respuesta es bastante, bastante buena. Qué mierda. Hay que preguntarle. Ten cuidado porque ya te pusiste en contacto. Imagínate. Vamos a hacer una pausa al regresar. Vamos ahora con Atalo Mata, él está en el bosque de Chapultepec con la nueva calzada flotante. ¿De qué se trata esto, mi querido Atalo Mata? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos a todos. Pues mira, aquí en Periférico y Molino del Rey se ha ya inaugurado desde la semana pasada esta calzada flotante de la que hablas. Y la verdad, vale mucho la pena venir a conocerla porque pues quien tenga bicicleta, a quien le guste correr, simplemente quien quiera ir a trabajar o a la escuela y necesite atravesar Periférico, lo puede hacer de esta manera porque antes pues lo tenían que hacer los vecinos desde Alencastre, ¿no? Para poder atravesar Periférico y se presentaban muchos incidentes desafortunadamente, pero pues ahora ya las cosas han cambiado y con esta calzada flotante pues las personas pueden hacer uso, de hecho ya lo están haciendo de esta manera. Desde hace 25 años los vecinos estaban pidiendo un puente peatonal como este y ahora ya se les hizo realidad. Estamos con Mónica Pacheco, ella es directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec. Mónica, muchas gracias, muy buenos días. Hola, muy buenos días, pues dándoles la bienvenida viendo aquí cómo ya se usa la calzada flotante. Es un éxito, realmente hemos recibido muchas felicitaciones porque era un paso muy necesario y muy seguro y que la gente la disfrute, ¿no? Es una nueva forma de acercar Chapultepec, la primera y la segunda, teníamos una frontera, ahora ya es un paso fácil, son 280 metros que lo puedes correr muy lindo. Están conectando, sí, como dices, la primera con la segunda sección del Bosque de Chapultepec y es desde Molino del Rey hasta Compositores, ¿verdad? Hasta Compositores, desde la glorieta de la Lealtad que se llama Yunáguilaí que iniciaba los pinos hacia la entrada a Paseo de los Compositores. La verdad es un deseo que teníamos desde hace muchos años, una solicitud también vecinal muy grande y bueno, pues la estamos haciendo con un diseño muy lindo, es un diseño del maestro Orozco, Gabriel Orozco, tiene óculos donde salen los árboles para proteger la naturaleza y bueno, nos dio también una forma de poder atender esta zona que son aledañas a las grandes avenidas y que luego el arbolado no está en la mejor condición. Plantamos 480 árboles y bueno, de la mejor manera para mantener Chapultepec para el disfrute de la gente. Muy bien, ¿cuánto fue la inversión? Porque es importante saberlo y la extensión, ya habías mencionado cuántos metros, ¿verdad? Sí, fueron 300 millones de pesos y bueno, en ese sentido es una obra que viene del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, es un proyecto prioritario del señor presidente de la República y lo hizo la Ciudad de México a través de la Secretaría de Obras y la Secretaría de Medio Ambiente. Y esto, bueno, vemos, la verdad, hemos visto verdaderamente, Paco, caras felices porque la gente pues ya hace uso, trae a sus perritos, viene en la bicicleta, hace deporte, pues se pone en forma y era muy necesario, la verdad que se nota, la gente hasta viene incluso paseando, lo disfruta mucho ya desde ahorita. Sí, tuvimos casi tres mil visitantes el fin de semana, ya la gente los está, la está utilizando, que era la necesidad, fíjate, y bueno, nos permitió recuperar toda esta zona y dar este, esta conexión que queremos hacer en las cuatro secciones del bosque, como tú sabes, ya tenemos cuatro secciones, se agregaron 72.3 hectáreas nuevas en la cuarta sección, entonces nos está permitiendo irlas uniendo todas. Muy bien, Moni, pues muchas gracias, gracias por recibirnos, por invitarnos y felicidades, ojalá que más obras como estas puedan servir a los vecinos, no sólo de esta zona, sino de alguna otra parte de la ciudad, pero aquí es lo que te toca y vale mucho la pena visitarla. Vengan a disfrutarla, vengan a correrla, a caminarla, a disfrutar Chapultepec, Chapultepec es el disfrute de la ciudad. Se está poniendo más bello, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Moni Capacheco, Paco, pues ahí está la invitación, la gente puede venir, caminar, correr, pasear, hacer lo que quiera y lo importante de este tipo de infraestructura en la Ciudad de México es que es amigable con el medio ambiente, vale la pena venir, recorrerlo y visitarlo. Oye, Taro, la verdad es que quedó precioso, justo cuando estabas haciendo el enlace, atrás de ti estaba pasando una pareja que estaban corriendo, quedó bien bonito, el bosque de Chapultepec es maravilloso y también le dices a Moni que qué bueno que lleve a su perrito a pasear y a la entrevista que me parece también un buen detalle. Así es, y ya se hizo famoso, siempre anda con ella este perrito, la verdad es que siempre andan juntos, es lo que me comenta, pero pues así como ella, muchas personas también pueden aprovechar y disfrutar de este puente peatonal que ya, como te digo, desde hace 25 años se estaba pidiendo por parte de los vecinos o la gente que acostumbra estar en esta zona y lo más importante estos óculos que nos mostraba ahorita Karim Hamed con su cámara, estos óculos donde son orificios grandes dentro del puente peatonal para que no se obstruya el crecimiento y el desarrollo de todos los árboles que se encuentran abajo desde periférico y que pues están creciendo de manera natural, ¿no? Digámoslo así. Muy bien, gracias querido Atalo, buenos días. Sí Paco, que estés muy bien, muy buenos días. Y está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco con los ganadores y perdedores de la semana, el señor Pachecation, buenos días. Mi querido Paco, con gusto de saludarte y sabes que la semana pasada hubo una buena noticia que hoy se reconfirma en materia de seguridad y ahorita te digo porque se reconfirma, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el año pasado el robo de vehículos cayó a históricos de 2017, menos de 2017, de hecho, 139 mil vehículos asegurados y no asegurados, tuvo una disminución prácticamente de 2% con respecto al año antepasado, estamos hablando de 2022 y venía bajando por la pandemia, o sea que en 2021 había caído, obviamente por la pandemia pues entre el confinamiento y tal se venía disminuyendo, pero 2022 cayó más, así que es una buena noticia y hoy se dio a conocer de parte del INEGI los homicidios de la primera mitad de 2022 y cayó 10%. la verdad es que es un gran dato, es más, es nivel de 2017 y algo que me llamó mucho la atención, de 1990 a la fecha en términos de homicidios para un primer semestre, el 2007 es el año en donde hubo menos homicidios, estamos hablando de 4400, qué interesante. Oye, ¿sabes qué? Y además de todo, como un dato adicional que tiene que ver con la economía, me impactó el nivel de restaurantes y de taquerías que hay en Madrid, que tiene que ver la inauguración de uno que ya está en la guía Michelin, el Q78, se llama, del chef Pedro Evia que tiene otro restaurante en Mérida que se llama el Cook, o sea, pero exitazo tremendo, taquerías, muchas taquerías de tacos, de adeveras, no me acuerdo de otro que también es uno de los restaurantes, también tiene estrellas Michelin, y la comida mexicana está teniendo un auge en España, en Madrid en particular, es más, como ibas a muchos eventos, no fui a comer casi comida española, fui un día a comer comida española, los demás días fueron, muchas veces comimos comida mexicana que evidentemente tiene una gracia particular en Madrid. Sí, totalmente, y si le ponían tortilla doble quiere decir que es perfectamente indistinguible. Bueno, una cochinita pibil en Madrid que dices, ay Dios, hecha por Pedro Aérea. Es que México, y lo hemos platicado en otros momentos, en la parte de turismo ya hablaremos de ganadores y perdedores, es extraordinario lo que le sigue, la verdad es que somos un gran país por la riqueza que tenemos. Oye Paco, y nada más te cuento regresando al tema de la seguridad que es fundamental también de cara al turismo, al turismo, el general el robo, como te decía, con violencia bajó de 60%, del 100% de los robos a 55%, así que esa también es una buena noticia. Sin embargo, ¿cuáles son los perdedores? Los cinco estados en donde aumentó más el robo fue Baja California, Zacatecas y San Luis Potosí, así como Campechitláscala, además que en Campechitláscala influye la base de comparación porque habían caído en 2021, cuando caes, luego el siguiente año puede ser que subas y entonces se ve muy escandaloso, pero en los estados en donde más hay robo con violencia, naturalmente y lamentablemente Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, obviamente, haría falta tener un padrón vehicular, padrón vehicular, para que cuando se ruene un coche estén todos conectados y se pueda dar cuenta la policía estatal. Es increíble que desde la época del RENADE no lo hemos podido tener. Es increíble, increíble, pero bueno, gracias señor Pacheco. Bueno, ya le platicamos desgraciadamente sobre la liberación del autor intelectual del ataque de Marilena Ríos, la saxofonista y mis compañeros de Pisa y Corre van a platicar con su abogada Pam Poncho. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Paco y bienvenido. Gracias, aquí estamos. Vamos a estar platicando Paco con Cristal por su abogada justamente porque bueno, fueron días de una audiencia eterna con un montón de irregularidades que por supuesto la resolución ha tomado por sorpresa a todo mundo sin audito. A mí me desgarró la declaración de Marilena que dice hice mal en sobrevivir. ¿Qué tal? Horrible. Pues nos dejamos de eso y más. Muchas gracias. Que tengan gran programa. Saludos a todos, muchísimas gracias. Buen día y esto es lo que tendemos hoy en Depresiva. Nos vemos hoy en Depresiva.